Mi Pymes del país, si sus negocios pertenecen a la industria TI y tienen necesidades financieras, el gobierno nacional los apoya con créditos favorables para sus necesidades de capital de trabajo. Estamos abriendo nuestra línea de crédito exclusiva para empresas de tecnología. Poder reactivar y proteger los empleos de este sector que son tan importantes en este momento. El Ministerio TIC, Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías se unieron para crear la línea Reactivación TIC, una solución de crédito con respaldo de garantías para apoyarlas en el proceso de reactivación económica. Vamos a tener un alcance muy importante en el número de empresas que pueden ser beneficiadas. Son hasta 50 millones de pesos si se trata de una microempresa, hasta 400 millones de pesos si se trata de una pequeña empresa y hasta 700 millones de pesos si es una mediana empresa. Esta línea representa 94 mil millones de pesos adicionales destinados a los empresarios del sector de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Creo que será una gran noticia para el sector y que estoy seguro que gracias a la línea podrán fortalecer, generar empleo y seguir desarrollando el emprendimiento del país. Hoy en medio de esta pandemia surge una luz de esperanza, que hay luz al final del túnel y que trabajando en equipo vamos a ser capaces como país de lograr esta reactivación económica. Nosotros estamos apoyando mucho más a todo este empresariado de tecnología porque hoy el país lo requiere. Hoy este es el sector que necesita un apoyo incondicional y un aceleramiento. Pueden consultar en www.bankoldex.com para conocer las condiciones y formas de acceder.